Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shifu. En esta ocasión voy a enseñaros a cómo conseguir el trofeo a espada teñida de sangre. Para ello tendremos que venir aquí a la zona del museo ya que principalmente tenemos dos enemigos de los cuales uno de ellos tiene un cuchillo. Una vez se lo consigáis quitar, lo que tendréis que hacer es reventar a uno de ellos y el otro lo tendremos que dejar con vida. El objetivo con el siguiente enemigo lo que tendréis que hacer es ir aumentando su barra amarilla al máximo sin llegar a potenciarlo en el último nivel que sería de color rojo y que te deja hacerle la finalización con el triángulo y el círculo. Pero en este caso nosotros no lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a potenciar que esté prácticamente la barra amarilla casi en el final y cuando ya lo tengamos mantendremos el botón del L1, ¿vale? Y después lo que haremos será mantener el botón triángulo y cuando ya lo tengamos claro soltamos y automáticamente le pegaremos el tajo final y lo acabaremos reventando. Y de esta manera conseguiremos el trofeo a espada teñida de sangre. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros a canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!